Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están aquí hoy acompañándonos, gracias por su puntualidad, gracias por conectarse una vez más con los webs de M-Learning de Desarrollo Empresarial con FENALCO. Bienvenidos y bueno, el día de hoy tenemos una invitada internacional directamente desde Panamá, Beatriz Hidalgo, para hablarnos sobre este tema que hemos llamado la voz del cliente. Lo más importante no es la idea, sino lo que esperan los clientes y bueno, este es nuestro tercer webinar del ciclo de emprendimiento que estamos haciendo en nuestro web de M-Learning con Desarrollo Empresarial. Bueno, Beatriz resulta que está más preparada que un yogur, mejor dicho. Hay que sacarle provecho y poder hacerle todas las preguntas que tengamos, prestarle mucha atención y aprender muchísimo de ella porque ella es una mujer que está muy bien preparada. Beatriz es licenciada en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Iberoamericana de Costa Rica. Pero tú eres panameña, Beatriz. No. No, yo soy Tica. Ok, perfecto. Y con un postgrado en Marketing Digital y Community Manager de la Escuela de Negocios IEBS Business School de España. Entonces, bueno, con este perfil, supongo que más allá de los títulos hay un conocimiento y un aprendizaje bastante amplio que esperamos sea compartido hoy. Beatriz, bienvenida a Confenalco, bienvenida a Colombia, bienvenida a Desarrollo Empresarial y de antemano muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación por tu tiempo. Y pues nada, aquí te dejo con todos nuestros invitados para que empecemos. No, Vanessa, gracias a ustedes por la confianza, por permitirme estar acá y compartir. Realmente pues es importantísimo para mí poder compartir y pues en este momento acá. Y la verdad que todo un honor y lo que pueda entregarles de conocimiento a la orden. Así que bueno, estoy segura que muchos también estarán para enseñarme a mí. Así que es un compartir, ¿no? Listo, vamos a iniciar. Beatriz, perdóname, antes de que iniciemos, para el público, para nuestros invitados, podemos ir escribiendo preguntas a medida que vamos avanzando en el tema, escribiendo preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo. Igual al final también pues tendremos un espacio para aquellas personas que prefieran abrir micrófono y hacer directamente sus preguntas. Gracias. Dale, perfecto, perfecto. Ok. Ok. Espero que sí vean todo bien. Ok. Sí, se ve. No sé si alguien en el público nos quisiera decir si ven bien, por favor. Sí se ve. Continúo. Ok. Perfecto. Bueno, de nuevo buenas tardes. Súper agradecida de poder estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Gracias. Mi objetivo del día de hoy es pues hacer un poquito de conciencia sobre la importancia de la voz del cliente y cómo podemos escucharla. Bueno, para esto vamos a tratar algunos puntos importantes, que es la idea no es lo más importante, que es la voz del cliente, consideraciones importantes para implementar un programa de voz del cliente y elementos de un programa de voz del cliente. Ok. Antes de iniciar, me gustaría compartirles esta frase de Michael Dell, que me parece muy acercada a todo esto que vamos a conversar acerca de la voz del cliente. Es totalmente alineada con el tema y contiene los elementos esenciales que tienen relación con la voz del cliente. Y él dice, fueron los clientes los que hicieron grande a la empresa y si somos lo suficientemente inteligentes y rápidos para escucharlos, sus necesidades, es seguro que tendremos éxito. Acá quiero rescatar algunas de las palabras claves que él está utilizando en esta frase. Él habla de ser inteligentes, bueno, suficientemente inteligentes en realidad, inteligentes para poder comprender las necesidades. Hoy en día hablamos y lo vamos a ver más adelante, cómo no es solamente entender cuáles son unas necesidades a nivel cuantitativo, sino entender necesidades cualitativas y eso requiere de habilidades muchísimo más allá de las que manejábamos anteriormente. Ser rápidos porque hoy se habla de agilidad, estamos en un mundo cambiante, rápido, que nos siguen nuestros competidores atrás y no podemos permitirnos esperar para implementar algo. Debemos ser ágiles, rápidos, porque todos queremos tener una parte de ese pastel que estamos repartiendo. Por lo tanto, debemos apresurarnos y no solamente rápidos para escuchar, sino para lograr implementar las mejoras que hemos identificado a través de esa escucha de necesidades y nos habla de tener éxito, que a través de todos esos procesos lograremos el éxito. Y la realidad es que todos esos procesos, los que nos dicen es que al escuchar la voz del cliente, estamos poniendo al cliente como centro de todo el proceso de una organización. Ok, entonces, muy bien, vamos a dar inicio propiamente a lo que es la presentación. Y ahora sí, ¿qué es lo más importante? ¿La idea o escuchar la voz del cliente? Bueno, después de lo que hemos escuchado un poquito con lo que nos, con la frase que les leí, definitivamente entendemos que lo más importante no es la idea. Y con esto no quiero hacerles creer o que crean que realmente las ideas no son importantes. Se trata de comprender que las ideas, si no están alineadas a la resolución de problemas de nuestros clientes, no tienen razón de ser. No, no, realmente no, no tienen un valor porque quienes son las personas que asignan el valor a nuestras ideas son realmente los clientes y lo vamos a ver con más detalle. Realmente se puede comprender la importancia de poner una idea siempre y cuando ésta esté generando valor a través de la resolución de un problema hacia el cliente o la resolución de una situación específica. Y nosotros no somos los que vamos a definir si realmente esa idea está dando esa solución o no. Eso lo va a definir el cliente. Y por eso decimos que quien otorga el valor en realidad es el cliente. Lograr tener un conocimiento profundo del cliente es lo que nos da la oportunidad de entender realmente con mayor claridad qué es lo que debemos desarrollar o cuáles son esas soluciones reales a esas necesidades para poder establecer y generar ideas en base a esa solución de problemas. Entonces, entonces, acá quiero hacer hincapié, por ejemplo, cuando trabajamos en temas de innovación o de ideación y tiene mucha relación con esto de la voz del cliente, hablamos de entender claramente el problema. Ok, entonces, esto tiene que ver justamente entendemos realmente cuál es el problema que está teniendo el cliente, entendemos realmente cuáles son las necesidades que él está teniendo o estamos pasando por la etapa en que nos enamoramos de aquellas ideas que creemos son las soluciones, pero que realmente no responden a los valores que él necesita para solucionar sus problemas. Y acá es muy importante y me devuelvo una diapositiva en el tema de no te enamores de tus ideas. Nos pasa mucho y les digo en general le pasa a incluso a grandes compañías que están iniciando en los procesos de poner al cliente como centro, en compañías que están iniciando en los caminos de la innovación o a emprendedores. Entonces, nos enamoramos de las ideas y creemos que aquello que estamos haciendo es lo máximo y queremos seguir adelante a pesar de que hemos entendido, que hemos visto que no es necesariamente lo que el cliente quiere. Por lo tanto, es acá donde nosotros debemos entender que no es nuestra idea lo que tiene la importancia, sino es el valor que este cliente le otorga. Acá, inclusive, yo traje algunas ideas o algunas ideas, realmente algunos ejemplos de algunos productos que no tuvieron el valor necesario aún cuando las empresas lo sacaron creyendo que iban a tener un gran acogida o les iban a otorgar un gran valor. Y los traigo, aunque son de empresas importantes justamente por eso, para que se den cuenta que le pasa a todas las empresas, o sea, nos pasa a todos, no solamente a chicos o emprendedores, sino a todos, a grandes también. Y esto es porque en algunos momentos nos olvidamos de algún detalle que no hemos escuchado adecuadamente y pasamos por algo, cosas que nos llevan a cometer errores. Entonces, si bien es cierto, entre más nosotros escuchemos y conozcamos sobre nuestros clientes, esto nos va a permitir o nos va a asegurar de alguna manera el éxito, habrá momentos en los que podamos cometer errores. Y lo importante es que en este mismo momento tengamos esa escucha activa para poder reivindicarnos y seguir adelante. ¿Qué pasó con todas estas tres compañías? Tomaron acción una vez sacaron estos productos al mercado y se dieron cuenta que no estaban funcionando. Ellas tomaron acciones correctivas para sacarlos del mercado y sacar otro producto o sustituir, dependiendo el caso que fuese, para poder hacerle frente a esa situación de acuerdo a lo que el cliente le estaba pidiendo. Escucharon la voz de una u otra manera, aunque en ese momento los clientes no otorgaron el valor necesario a este producto específico. Ok, luego tenemos todo proceso que busque generar satisfacción al cliente debe estar basado en captar, analizar, procesar y comunicar la voz del cliente. Y ahorita vamos a entender con más detalle por qué debe estar a través o debe seguir todo este proceso de generar, analizar y captar. Ok, pero hemos hablado mucho sobre la voz del cliente y entendemos claramente qué es la voz del cliente. Bueno, les cuento que la voz del cliente es un término que se utiliza para describir el proceso de captar las expectativas y opiniones de los clientes. Y nos sirve como base para comprender a dónde dirigir los esfuerzos de las empresas, no sólo para el diseño de nuevos productos o servicios, sino también como base de transformación. Ya que a través de implementar los programas de voz del cliente, las empresas requieren a realizar una serie de procesos y cambios que incluso tocan la cultura empresarial. Así que nos lleva a generar una serie de cambios importantes en otras áreas que más adelante veremos con un poquito más de detalle. Por lo tanto, escuchar la voz del cliente o a través de la voz del cliente, logramos procesos de transformación cuando logramos realmente implementar esto como parte de la empresa o como parte de la organización, que sea parte de la vida de la organización. Ok. Así que, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo podemos escuchar la voz del cliente? En este caso, es indispensable que hoy, sobre todo, más que en otros tiempos, es indispensable entender que tenemos que tomar en cuenta todos los recursos que estén disponibles para poder entender o poder captar cualquier información que nos sirva para entender un poco mejor a nuestro cliente. Saber qué es saber qué es lo que le preocupa, qué es lo que le gusta, qué le gusta, qué no le gusta. Y para esto vamos a enfocarnos no solamente en aspectos cuantitativos, sino también en aspectos cualitativos, que hoy en día pueden ser incluso mucho más importantes que los cuantitativos, que son los que tradicionalmente venimos utilizando para medir el comportamiento o las preferencias del cliente. Hoy, hoy con los avances tecnológicos, tenemos muchísima oportunidad de conocer a nivel emocional qué es lo que está sucediendo con los clientes. Incluso, se habla que ya a través de la inteligencia artificial se está podiendo evaluar cuáles son las reacciones emocionales de los clientes a ciertos estímulos en áreas específicas. O, por ejemplo, entendiendo cuáles son las áreas que más le llaman la atención en una web o en un supermercado, qué áreas del supermercado, qué producto específicamente. Y sin que el cliente esté dándose cuenta de todo eso. Entonces, qué nos indica que estas reacciones emocionales que él está teniendo a esos estímulos son realmente genuinas y nos habla muchísimo más que muchas veces lo que él habla o verbaliza. Porque en algunas ocasiones puede que este cliente esté utilizando información que trata de ocultar. No es tan honesta. Así que hoy en día con toda esta información, con toda esta tecnología que tenemos, es importante que tenemos que lograr ese mix entre estas dos cualidades, digamos, o dos áreas de lo emocional y lo racional para lograr realmente captar la esencia de lo que es nuestro cliente. Ok. En este caso también tenemos, vamos a ver, antes de implementar un programa de voz del cliente, es muy importante que tomemos en cuenta algunos aspectos. Y esto pues es un poco lo que les mencionaba con respecto al tema de cómo cambia o cómo afecta el tema de la cultura a través o en muchos aspectos dentro de una organización. Por ejemplo, hablamos que es importante tener en cuenta cuando vamos a implementar para lograr un éxito realmente dentro de los programas de voz del cliente, el liderazgo tiene que estar comprometido. ¿A qué nos referimos con un compromiso del liderazgo? Asignación de recursos oportuna, compromiso de a través de todo el proceso. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? El liderazgo cuando uno está comprometido y sobre todo hablamos cuando son mandos medios y deben hacer asignación de recursos, de personal, toman las decisiones incorrectas y esa asignación de recursos no se da en los tiempos correctos. Así que nunca se llega realmente a poder dar el seguimiento oportuno a las investigaciones o a los hallazgos que se lograron a través del procesamiento de la voz del cliente. Algo importante que tal vez que les dejé de mencionar al inicio es que la voz del cliente no solamente se puede trabajar a través del área de marketing, sino que también se puede trabajar a través del área de calidad que se utiliza para el mejoramiento continuo, porque es uno de los aspectos que también fortalece a través de la escucha, la mejora continua en las organizaciones. Ok, entonces en este aspecto es importante que el liderazgo esté comprometido. Desde el más importante hasta el más operativo deben tener claro qué es este proceso, pero sobre todo el liderazgo y el que asigna los recursos tienen que tener claro su responsabilidad dentro de este proceso y la asignación de los recursos debe ser prioritaria en estos procesos. De lo contrario, la inversión que se está haciendo en estos procesos la estaremos perdiendo. Lo otro es que tenemos que tener objetivos claros sobre lo que se espera alcanzar con el programa. Si no, de igual manera, cada quien estará trabajando de la forma que considera es lo mejor para darle una atención adecuada a este cliente y solucionando los problemas de la forma que considera mejor. Además, debemos definir de qué manera estaremos midiendo esos objetivos o cuáles serán los indicadores que utilizaremos para medición desde antes de iniciar el programa para tener claro realmente hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos. Y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos de qué forma es el proceso de captar la información, de qué manera vamos a ir trabajando todo este proceso. Vamos a entender un poco mejor por qué es tan importante antes de iniciar con este proceso tener todas estas cosas claras dentro de la empresa o dentro de la organización. Lo otro es definir el método de utilizar para la recolección continua de la información. ¿Cuál es el método que mejor se ajusta a los requerimientos que yo tengo? Por presupuesto, por tiempos, por una serie de circunstancias. De nuevo acá hago hincapié en el uso de tecnología. Sé que puede muchas veces ser un poco o puede parecer un poco más costosa, sin embargo es muchísimo más ágil y si comparamos muchas veces el no uso de la tecnología y el tiempo que puede ocupar, el poder tabular, toda esa información que adquirimos a través de todos los procesos de captura podría convertirse incluso en más costoso el tema de no utilizarla. Así que definitivamente incorporar la tecnología es algo importante e indagar sobre cuáles son los métodos que me pueden funcionar mejor de acuerdo al tipo de empresa o de organización que conformo y poder definir de esta manera qué es hacia dónde me dirijo y qué es lo que más me conviene. Tener un enfoque hacia la acción. Con esto me refiero a entender que toda esa información que vamos a recolectar no debe quedar archivada en el departamento de experiencia al cliente, en el departamento de marketing, en el departamento de calidad o en cualquiera de esos o que van a ser dueños de ellos, de esa información, un departamento específico tratando de resolver ellos únicamente la situación del cliente porque resolver un tema del cliente es responsabilidad de toda la empresa, es algo que debe fluir a través de toda la organización, no es algo que un solo departamento pueda realizar. Así que el enfoque a la acción lo que nos habla es, esa información debe haber fluido a través de toda la organización de tal manera que permita que cada una de las áreas tome la acción necesaria para poder generar ya sea las acciones correctivas o las acciones de mejora o inclusive las acciones para innovar o desarrollar nuevos productos en base a la información que hemos recolectado. Y menciono acá, tener paciencia. ¿Por qué tener paciencia? Porque normalmente cuando se inicia un proceso de estos, muchas empresas o líderes esperan tener un retorno de inversión pronta o esperan ver resultados muy rápidamente. Y realmente eso no funciona de esta manera. Cuando nosotros trabajamos con temas de experiencia de usuario, con este caso, con la voz del cliente específicamente que le estamos hablando, son procesos que llevan su tiempo, que tenemos que empezar por entender cómo vamos a captar esa información y empezar a generar bases de datos con información, empezar a plantearnos o hacer prototipos de cuáles son las mejores formas en las que nosotros vamos a recolectar esa información. Y de esta manera, pues, ir mejorando incluso esos prototipos o que vamos diseñando para la recolección conforme vamos avanzando. Y justamente conforme avanzamos en este proceso, vamos adquiriendo más conocimiento del cliente, vamos desarrollando mejores habilidades y nos acercamos muchísimo más a lo que realmente es ese cliente y sus necesidades y lo conocemos mejor. Y nos es posible desarrollar mejores soluciones, mejores ideas para poder plantear soluciones a lo que él requiere. Así que la paciencia es indispensable. De hecho, en este proceso o en esta presentación, yo no incluí dentro de los elementos, y lo vamos a ver ahora, el tema financiero. Porque creo que para empezar un proceso de voz del cliente, hablar del retorno de la inversión, muchas veces es justamente ponerse mucha presión encima, porque debemos trabajar con muchos otros factores, como el cambio de cultura. Cuando estamos iniciando todos estos procesos, debemos trabajar en muchas otras cosas antes de pensar en que vamos a tener un retorno de la inversión. Lo que sí tenemos que estar claros es que a largo plazo, ese retorno va a llegar. Para iniciar, podemos trabajarlo a través de los indicadores que queremos realizar y esos que vamos a medir. Ok. Entonces, ¿qué elementos debe tener un programa de voz del cliente? Entonces, acá yo definí cuatro elementos fundamentales. Algunas personas o algunas organizaciones indican otros pasos adicionales. Igual, como les digo, va a depender mucho de la etapa en la que esa organización se encuentre. Pero hay cuatro elementos fundamentales, sobre todo para una empresa que está iniciando en este proceso o un emprendedor que debe tomar en cuenta para poder desarrollar un proceso de voz del cliente. Uno es la captura de la información. El segundo, el análisis de estos datos. El tercero, la distribución de los datos. El cuarto, la generación de acción con esa información que capta. Vamos a ir viendo cada uno en qué consiste y cómo podemos ir aplicando. Ok. Cuando nosotros hablamos de captura de la información, hablamos justamente de captar toda aquella información que nos pueda ser de utilidad para poder trabajar o entender mejor al cliente. Para poder enfocarnos en cuáles son sus necesidades, en poder entender no solamente desde la parte numérica, sino desde la parte emocional, todo lo que a él le pasa. Entonces, para eso, una herramienta que utilizamos como primera etapa antes de iniciar necesariamente la captura de información a través de otras herramientas es el mapa de empatía. ¿Por qué el mapa de empatía? Bueno, el mapa de empatía, ¿qué es el mapa de empatía? El mapa de empatía es una herramienta que nos permite plasmar todos los actos o sentimientos de un usuario o de un cliente para visualizar sus aspectos, como les mencioné, tanto emocionales como racionales. Con este, lo que pretendemos es entender desde su punto de vista cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas con respecto a un producto o un problema o un servicio específico. ¿Qué hacemos con este mapa de empatía? Bueno, lo que hacemos es tratar o construir un arquetipo del cliente o lo que llamamos también el buyer persona que representa al cliente y nos permite mantenernos siendo parte de ese cliente, como diríamos, poniéndonos en los zapatos del cliente o metiéndonos en la piel del cliente para indagar sobre su personalidad, sobre su actuar, sobre su forma de pensar. Entonces, trabajamos desde una posición sintiéndonos ser ese cliente y todo lo que él necesita. ¿Qué aspectos tomamos en cuenta a la hora? ¿Qué nos preguntamos a la hora de tratar de montar este arquetipo o este avatar de cliente que queremos definir para empezar a trabajar y entender un poco qué es lo que, dónde vamos a poder encontrar la información que nos interesa? Bueno, vamos a pensar en cómo escucha a ese cliente, qué es lo que escucha sobre ese producto, sobre ese problema de los demás, del mercado, de la gente que está a su alrededor. ¿Qué escucha? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que él está escuchando a través de todos los canales? ¿Qué piensa él sobre eso, que escucha y qué le hace sentir todo eso? ¿Qué está viendo además él sobre eso? ¿Cómo ve él ese problema o esa situación? ¿Qué dice y qué hace al respecto? ¿Hace lo mismo que dice? Muy importante también, muchas veces hacemos cosas muy diferentes a las que decimos, así que eso es importante en tratar de entender si se comporta de la misma manera de cómo dice que lo hace. Además, acá, entender cuáles son sus intereses, cuáles son sus valores, qué lo frustra, qué le motiva. Es importante también desde este proceso emocional para poder entender un poco mejor a este cliente. Y obviamente, pues no podemos olvidar la parte numérica, qué rango de edades se encuentra, cuál es su nivel de profesión, qué nivel de tecnología tiene, etcétera, etcétera. Y esto, pues, lo vamos a ir acomodando o agregándole un poquito más de cosas, dependiendo de los intereses que tengamos, con respecto a la información de este cliente. Así que de esta forma vamos a ir construyendo y entendiendo quién es ese cliente y este arquetipo se puede ir afinando conforme vamos captando nueva información. Con respecto, adquirimos más conocimiento acerca de las expectativas y experiencias reales o opiniones que el cliente real externo lo vamos a poder ir completando. Por eso es la importancia de tener este mapa, porque originalmente vamos a trabajar en base a creencias o en base a formularnos en base a investigaciones que hemos hecho, pero que no necesariamente nos dan todos los insights que necesitamos. Al final de todos estos procesos de voz del cliente, cada vez que nosotros descubramos un nuevo insight, vamos a poder complementar este mapa de empatía. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que no va a ser algo estático, sino que va a estar en constante movimiento, que vamos a estarlo alimentando y que nos va a permitir en algún momento cada vez estar más cerca de este cliente real que es el que nos interesa. Entonces, eso es un poquito por qué iniciamos a través de este mapa de empatía para entender realmente quién es ese cliente. Una vez que tenemos este mapa de empatía y tenemos claro quién es el cliente con el que vamos a trabajar o tenemos construido ese arquetipo, vamos a pasar a una segunda etapa para la captura de información. esa segunda etapa de la captura de información se llama mapa de la voz del cliente, que en realidad es el mapa del viaje del usuario, al cual le vamos a agregar algunas cosas adicionales para poder identificar en dónde nosotros estamos haciendo contacto con este cliente, no del contacto tradicional, del mapa del usuario, sino a través de qué canales y de qué manera nosotros queremos a través de esos canales realizar el feedback que necesitamos con este cliente. Acá hago la observación que lo dividí en dos etapas, el feedback directo y el feedback indirecto. Cuando hablo de feedback directo, hablo del que estamos usualmente acostumbrados, que es el que nosotros buscamos y ahorita vamos a verlo un poquito más en detalle cuáles son esas, a través de cuáles herramientas podemos adquirirlo, pero que lo estructuramos justamente nosotros, que sabemos claramente en qué puntos vamos a ir a buscarlo y vamos a solicitarlo nosotros. Por lo tanto, esta construcción nos va a ayudar a definir en qué punto de contacto y a través de qué canal nosotros queremos ofrecer ese o queremos solicitar ese feedback al cliente. Así que básicamente eso es lo que hacemos. ¿En qué consiste este mapa de usuario? Bueno, el mapa del usuario realmente lo que es, es como hacer un viaje o el recorrido que hace el usuario a través de todas las interacciones que tiene con nosotros para adquirir nuestro producto o servicio o por alguna razón, desde que inicia ese viaje con la primera relación hasta que finaliza con la última. Y por eso vemos que acá dice antes, durante y después porque antes, antes de la adquisición del producto o servicio, durante el uso o del producto o servicio y después de ese, de que lo ha utilizado. Entonces, durante todo ese viaje el usuario tiene ciertas relaciones con nosotros o hay ciertos puntos de contacto que nosotros tenemos que entender en dónde son y a través de qué canales se dan. Ok, lo importante acá es qué acciones realiza el cliente en cada uno de estos puntos. ¿Qué hace el cliente? ¿Nos llama? ¿Por qué medio nos llama? ¿Por qué medio nos contacta? ¿Quién es el punto de contacto? ¿El arroexeccionista? ¿El vendedor? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Y a través de qué canal? ¿El teléfono? ¿El celular? ¿El chat? ¿La web? Esto es importante tenerlo claro. ¿Cuál es todo este recorrido? Lo otro es empezar a entender qué piensa, qué siente, si es que logramos identificar de alguna manera a través del feedback cosas sobre estas acciones sobre qué están sucediendo en este área de feedback directo y entender cuál es el grado de satisfacción sobre esas áreas específicas que estamos solicitando el feedback y entonces acá es muy importante entender lo que les decía el canal y el cómo voy a medir ese proceso. Luego tengo el indirecto que tiene que ver mucho con la parte cualitativa y aquello en que no estamos midiendo constantemente que no necesariamente yo estoy preparando que no tiene nada que ver con la preparación que yo he hecho de material o herramientas para recabar información sino que es información que está ahí relacionada a otros medios ¿qué dice este cliente en otros lugares de mí? ¿qué dice? ¿qué habla con mi competencia de mí? ¿qué habla en chat? ¿qué habla en otras web? no sé en otros lugares que no sean un lugar propiamente relacionado a la organización entonces tengo que tener la capacidad de poder monitorear ese tipo de cosas a través de palabras claves a través de información tecnológica que me permita captar entonces ¿qué voy a hacer acá? voy a lo que les mencionaba a través de haber definido justamente el mapa de empatía yo voy a entender cuáles son esos posibles puntos en donde este cliente va a ir a tener otro tipo de contacto o de información o va a mencionar cosas interesantes que me pueden funcionar para la gestión que yo necesito realizar así que en base a esto yo identifico los canales y el tipo de información que quiero investigar o que quiero recabar y para eso bueno ahora hay también mucha tecnología que nos permite hacerlo y ahorita pues vamos a verlo en la siguiente diapositiva eso es básicamente lo que nos habla este mapa de la voz del cliente como les digo que es el recorrido del usuario o el viaje del usuario adicion adicionado a todo lo que es el canal de contacto y la parte del feedback indirecto yo no quise incluir dentro de esta misma gráfica las herramientas que podemos utilizar acá en los canales de contacto para poder este solicitar el feedback porque si va a ser algo enorme así que este lo hice una diapositiva separada pero quiero que piensen que eso que vamos a ver en la siguiente diapositiva que habla sobre las herramientas tiene que ver justamente en las herramientas que vamos a definir para la adquisición de estos feedback que necesitamos ok acá para ver lo de las herramientas es importante tomar en cuenta algunos aspectos es cuando nosotros hagamos o apliquemos cualquiera de estas herramientas tenemos que tener en cuenta que sean multicanal darle la oportunidad a ese cliente de ser multicanal no pensar en que solo va a ser a través de la web o que solo va a ser a través del teléfono o que solo va a ser no darle esa oportunidad porque no sabemos en qué momento ese cliente necesita una u otra o tiene una facilidad u otra y se le va a convertir en una necesidad en intercambiar entonces siempre hoy dado a todos los cambios que se han dado es indispensable pensar en esa que sea multicanal luego que sean cosas rápidas que no duren más de 30 segundos preferiblemente no tratamos de hacer una investigación de mercado acá tratamos de indagar sobre un tema específico acordémonos que lo que estamos haciendo con esto es definiendo y averiguando sobre un tema específico no vamos a hacer una investigación de mercado además tienen que ser fáciles no vamos a hacer preguntas súper complicadas que el mismo cliente no entiende incluso nosotros no entendemos bien qué es lo que estamos preguntando así que tienen que ser consultas fáciles que no ocupen mucho tiempo del cliente y que además darle la oportunidad de ser multicanal con respecto a las herramientas de feedback directo podemos hablar de encuestas sobre todo encuestas de satisfacción de NPS de servicios de productos atención del empleado calificaciones en sitios web información de agentes de call center todo lo que ustedes se puedan imaginar que haya sido estructurado por la empresa a través de encuestas consultas o que el cliente haya llamado a hacer gestión o informar algo propiamente a una persona de servicio al cliente que está dando un feedback directo a la compañía eso es ese feedback directo que estamos recolectando y lo podemos ver plasmado en el mapa dentro del área de feedback directo y dentro de los puntos de contacto que nosotros tenemos con el cliente ¿qué pasa con el feedback indirecto? bueno como vimos en el feedback indirecto nosotros no tenemos un punto de contacto realmente con el cliente por lo tanto tenemos que ser ingeniosos de donde vamos a encontrar esa información que nos interesa para poder entender un poco mejor a nuestro cliente esto podemos ver por ejemplo encuestas en blogs o en foros externos a los nuestros en chats en redes sociales de los clientes cartas que genera un cliente una una columna no sé en algún medio etcétera así que todo esto debemos ponernos creativos y plasmarlo también en ese mapa de de usuario para poder identificar cuáles son los que más me convienen qué palabras claves debo investigar de qué forma debo hacer esta investigación cualitativa y definir qué herramientas y aquí sí o sí es indispensable herramientas tecnológicas porque estamos hablando de análisis de texto en diferentes medios digitales así que bueno hoy hay muchas herramientas de análisis de texto que se pueden utilizar así que parte de esto es también identificar cuál es la que más me conviene y definir pues todo ese perfil que vamos a construir que me permita tener este feedback que me debe unir las dos cosas ok luego tenemos el análisis de los datos este ya es el punto dos como hemos hablado en estos tiempos es importante el poder unir los dos feedback la parte cualitativa y la parte cuantitativa y lograr de este mix poder integrar todos los datos de tal manera que nos dé una información este razonable y lo más acertada al cliente para esto como ya les mencioné en el apartado anterior la tecnología definitivamente es una realidad perfecta hoy no solamente encontramos este para análisis de texto sino incluso para programas completos que manejan la voz del cliente o la experiencia de usuario completa así que nos va a permitir tener respuestas más ágiles y con información más certera que si lo hiciéramos manualmente así que definitivamente hay que apoyarse en la tecnología el análisis de datos tiene que ser continuo estos procesos de investigación de poder evaluar qué piensa el cliente sobre temas específicos que nos interesan escuchar la voz del cliente debe ser constante no solamente vamos a captar una vez y vamos a dejar de hacerlo así que debemos estar en constante captar esa información y en constante análisis de tal manera que esto nos produzca realmente cambios dentro de la organización y no nos volvamos una empresa que sea reactiva sino que vayamos que seamos ágiles que vayamos incluso ya planificando e implementando cosas cambios que sean innovadores para la misma organización que seamos capaces de poder incluso sacar productos diseñados en base a necesidades que se han identificado a través de estos procesos por lo tanto este análisis que vamos a hacer de los datos es muy muy importante la captura es fundamental pero el análisis y el cómo nosotros presentemos todos estos datos al final de todo este análisis juega un papel fundamental en el proceso y lo vamos a ver qué sucede si nosotros a la hora de procesar todos estos datos omitimos información valiosa o sencillamente no sabemos cómo presentar esa información presentamos un informe sumamente pesado que lo enviamos a áreas que no les compete cierta información si bien es cierto y ahora lo vamos a ver en el siguiente punto o el siguiente elemento el compartir o distribuir la información es importante a través de toda la organización no necesariamente toda la información tiene que llegar igual a todas las áreas de la empresa o sea tenemos que evaluar cuál es esa información que debe llegar a cada una de las áreas y de acuerdo a cada perfil así que eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de hacer el análisis de datos y montar los informes que iremos a distribuir eso es básicamente digamos como los puntos importantes a la hora de hacer todos estos análisis que sean consolidadas las dos áreas la cualitativa y cuantitativa que no solamente nos nos tomemos el tiempo de presentar los datos que han sido o que han ingresado por feedback directo sino que también tomemos el tiempo para analizar y presentar datos de la información que ha sido del feedback indirecto y este bueno el cómo presentemos esos datos y que sea una generación continua de información ok con respecto a la distribución de los datos la esta debe ser por toda la organización como ya se lo mencioné y este tiene que ir desde los corporativos hasta los operativos todos tienen que estar conscientes y alineados de los resultados del impacto que generan sus acciones en la voz en el programa de la voz del cliente cómo sus acciones generan resultados positivos o negativos dentro de los procesos así que este esto es súper valioso entender cuál es el nivel de conocimiento que tiene que tener cada uno de los perfiles de este informe que vamos a presentar y cómo debe llegarle esta información para que le sea fácil de entenderla y pueda poner en práctica todo lo que sea necesario para la satisfacción para poder cumplir con eso que es necesario de parte de él o de su área para el proceso de voz del cliente así que este acá hay algo importante por ejemplo en el tema de la distribución de los datos y del compromiso que tiene que ver con respecto a a los empleados o a los colaboradores con respecto a todo este tema de los procesos de voz del cliente es importante que las organizaciones deben trabajar en eso y este tenía un poco que ver con lo cuando hablábamos de los directivos y demás pero bueno ahí entra también el tema de los colaboradores si los colaboradores no entienden realmente qué es lo que está sucediendo o cómo impacta su 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 actuar su forma dentro de dentro de estos procesos realmente no no tienen la conciencia para hacer las cosas de forma que lo que estén motivados de hacerlo de forma consciente con motivación y por otro lado pues este la la mejor forma de mantenerlos motivados es empoderándolos con información con conocimiento y no solamente eso sino volverlos a ellos los clientes internos hacerlos sentirse escuchados hacerlos sentir este que son parte de un proceso de voz interna o de voz del cliente interna porque todo empieza por casa si nosotros no logramos eso dentro de nuestra propia organización es imposible que un proceso de voz del cliente sea exitoso así que bueno esto es importante también dentro del tema de la distribución para que sepan cómo manejarlo debe llegar de forma oportuna no puede tardar demasiado en llegar de lo contrario no no será posible este actuar de forma rápida y la información debe llegar de forma adecuada a cada área como les mencionaba ok una vez que se ha producido se ha distribuido la información cada área va a tener que tomar acción o generar la acción necesaria para poder solucionar el tema o poder implementar o realizar planes de mejora o generar innovación por eso es importante que ese feedback sea rápido que llegue rápido así que por ejemplo tenemos tres formas en las que va a llegar esa información una es como respuesta al feedback del cliente en donde se ha hablado también se le llama el close day look que es cuando se le da una respuesta cuando se designa un equipo o un empleado o un grupo o un comité que atienda de forma sistemática que ya se ha definido que los atienda a los clientes que le dé respuesta a todas esas situaciones que ellos han tomado por ejemplo la empresa se pone en contacto con el cliente para resolver su motivo de insatisfacción entonces al escuchar la voz del cliente y entender que ha sucedido la empresa se pone a disposición para tratar de resolver la inconformidad en muchas ocasiones tal vez no sea posible resolver la inconformidad pero el solo hecho de haber realizado ese acercamiento hace que la molestia o la insatisfacción sea menor y este el cliente lo tome como que por lo menos hubo la intención de tratar de solucionar o de tratar de mejorar la situación así que es importante siempre darle ese seguimiento a la situación el otro punto es realizar planes de mejora cuando sucede esto bueno cuando hemos dado nos hemos dado cuenta que hay incidencias en los procesos que este provocan y obviamente pues hay un análisis ahí que nos lleva a entender que hay una causa más profunda raíz y que definitivamente va este un proceso de mejora y esto pues muy está también muy relacionado al tema de calidad que les mencionaba en algún momento de poder mejorar este proceso situaciones que nos permitan brindar un mejor servicio al cliente una mejor darles una mejor satisfacción y entenderlos pues un poco mejor luego tenemos que puede generar una acción de innovación ¿en qué sentido una acción de innovación? bueno al realizar los análisis descubrimos insights que nos permiten o nos revelan ciertos problemas que no están siendo resueltos en estos momentos y esto pues nos lleva a nosotros a diseñar nuevos productos o servicios que van a ser de valor para el cliente y que este los va a coger y les va a dar el valor necesario porque han nacido justamente de una necesidad clara que hemos identificado acá bueno básicamente esos son los elementos los cuatro elementos como les decía acá yo no incluí la parte financiera pero puede que en algún momento empresas ya un poco más establecidas en estos procesos lo quieran incluir como un quinto elemento el tema de la el retorno de la inversión el medir ese retorno de la inversión con todos estos programas acá ya les dejo algo que que me parece que es como muy importante dentro de todo esto que siempre recuerden la voz del cliente brinda a las organizaciones la alerta temprana y las pautas para llevarlas a alcanzar el éxito gracias a la recolección de la información es importante escuchar pero es igual importante que pongamos en acción esas esa información que hemos escuchado o sea quedarnos con la información sin llevarla a la acción es como que no hubiésemos escuchado eso es básicamente pues la presentación de hoy hola no sé si tienen preguntas hola 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 listo no sé si alguien tiene alguna pregunta si la acá en el chat no veo nada es el espacio también para que abramos micrófonos y si a alguien le interesa hacer una pregunta pues se la puede hacer directamente Beatriz bueno cuando no hay preguntas puede ser que o todo quedó muy claro o nada quedó claro ya me preocupé esperemos que sea la primera opción que todo quedó muy claro bueno acá hay una pregunta ¿cómo podemos medir el éxito de este tipo de acciones? ok acá es muy importante el tema de los indicadores que mencionaba cuando definimos los objetivos que queremos alcanzar eso va a estar muy alineado a los objetivos que definan cada organización con respecto a lo que quiere lograr con este con la medición del cliente por ejemplo si alguien está interesado por ejemplo en medir la satisfacción de los clientes específicamente se deben fijar este indicadores de satisfacción entonces haremos encuestas si hablamos de todo lo que son feedback directo encuestas de satisfacción del cliente y a través de eso estaremos midiendo propiamente ese indicador pero entonces no puedo definirles en este momento un indicador específico porque va a depender de lo que cada empresa o cada organización defina en sus objetivos que quiere lograr con ese programa de Botel Cliente listo bueno acá en el chat están todas las personas escribiendo como que muchas gracias el video lo pueden volver a ver la próxima semana lo colgamos en YouTube en el canal de YouTube de Confenalco y ahí lo van a poder volver a ver no podemos enviarlo por correo porque ya lo hemos intentado y pesa demasiado realmente no no lo logramos bueno Beatriz muchísimas gracias por tu tiempo por la disposición para compartir conocimientos siempre les digo que en el momento en el que estamos todos actualmente compartir se vuelve muy importante cierto tener como ese contacto y poder compartir lo que lo que hemos aprendido es muy valioso entonces pues nada yo espero que hola gracias bueno con gusto pues nada Beatriz muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación por el espacio por compartir por tu tiempo y esperamos poder contar con tus conocimientos en una nueva oportunidad y bueno si no hay más preguntas muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron muchas gracias también con mucho gusto nos vemos el próximo jueves muchas gracias a todos gracias chao gracias Beatriz bendiciones para todos que tengan una feliz tarde amén chao 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 Gracias. 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 Gracias.